Nos encontramos en un cerro que está enfrente de la comunidad de los alcanfores, alia la ciudad de los perros porque hay más perros que humanos y como pueden ver aquí en esta parte hay pelusa, hay fogata, fuego, allá se ve que desmembraron un animal y pues al parecer aquí también acostumbran a hacer rituales satánicos, estamos subiendo a un área de aquí en este cerro, como pueden ver hay una cruz, nos acompañan fieles guardianes pero aún así es complicada la subida en este lugar dicen que por las noches habitan personas que vienen a hacer sus rituales vamos por otro camino, este lugar tiene muchas entradas y salidas, como pueden ver está se va más complejo que los alcanfores, hay más maleza, hay más todo miren aquí hay más indicios de que hubo un ritual, algo, pues bueno algo que sí hay que reconocer de estas personas, pues es que ocupan locaciones muy bonitas, pero es una lástima que lo ocupan para hacer algo totalmente negativo bueno pues estamos aquí con un lugareño, me dice que quiere guardar su identidad, vamos a ponerle el señor X, este cuéntanos que pasa aquí en esta zona no, pues en las noches no se escucha muy feo, más allá en el árbol de allá arriba, pues después de que ven, hay mucha brinco, hay peor, o sea, cuando se estiran torturando a alguien sí, aquí nadie se atreve a subir por lo mismo, dicen que espantan en la noche y las autoridades que hacen? no, pues les da miedo, dicen que por eso no saben qué bien, quedan locos y se los tienen que llevar a hacer todo pues ya estamos en la parte de arriba, aquí en el árbol, como pueden ver pues hay más indicios de lo que nos comentaba el lugareño, hay pequeños montículos, ramas tiradas, puestas como tipo frenda no sé, para fogatas, en este lado igual tenemos mucha hierba pisada, pues aquí está el árbol aquí está el árbol, tiene una forma muy tétrica, no me imagino cómo debe ser de noche pero por dentro se ve que está, está podrido de este lado también hay más cosas tiradas pues cuéntenos qué sucede aquí se ve en la noche, se ve en bolas de fuego arriba de este gran árbol sí, se escuchan los gritos chicos da una macabrosidad, si bien espantoso ya vamos bajando de este lugar y... órale qué es eso ahora si llueve, ¿vienes Venderman? yo... encontramos un árbol con la mitad de su tronco quemado aquí nos cuenta el señor X que... esa misma gente deja sus fogones prendidos y... generan incendios en esta zona es probable que este sea parte de las secuelas de esos rituales pues... el tronco de este árbol está... la corteza de este árbol está literal carbonizada está listo Gracias.